Hola, yo soy Luis, y este es un video muy especial. Al inicio de 2024 planté algo sencillo, terminar medio backlog. 2024 está terminando, así que toca evaluar los resultados. 50 juegos, 750 horas y 11 meses. ¿Sucedió como pensaba o fue algo completamente distinto? Veamos todo en este video. Es momento de hablar sobre lo difícil que es organizarse y hacerlo todo. ¿Es posible o no? Este es el final del reto backlog 2024. Hablemos de juegos. Primero, quizás hay que establecer las razones por las que estamos aquí. Sí, hay un video en el que planteo el reto y hay 9 otros en los que cuento mi progreso mes con mes. Si te gusta terminar las cosas al 100%, puedes revisar la playlist que he creado respecto al reto. Sin embargo, en este video podrás encontrar prácticamente una versión condensada de lo que jugué, y quizás, como un punto todavía más importante, mis conclusiones sobre lo que significó todo este maratón. La meta, en concepto, era terminar mi backlog de más o menos 100 juegos en el transcurso de dos años. Me parece una buena idea hacer recuento desde el primer año. Las cosas nunca son como pensamos en un principio, y más con cómo surgen factores inesperados. La base era sencilla, 50 juegos en 2024 y 50 en 2025. La cosa era que el estimado calculaba tal vez un juego y medio nuevo al mes, y… pues las cosas no salieron como se planeaban. En realidad, esto fue bueno, pero abordemos mes por mes. Primero enero, donde todo se veía claro y sin problemas. La idea era sencilla en enero, terminar Baldur's Gate 3, el único de los grandes de 2023 que no había completado. Así como otros títulos que dejé pendientes como Kirby and the Forgotten Land y Octopath Traveler 2. La idea era que Octopath tomaría dos meses. Pero pasaron cosas. Terminé Baldur's Gate y Kirby, sí, y luego empecé y terminé Prince of Persia The Lost Crown, Tornic Boy Rob Zabank y Assassin's Creed Mirage. No estaba tocando Octopath 2. Luego empecé Soma, me dio miedo y en el último día del mes empecé Like a Dragon Infinite Wealth. Terminé más de la mitad de los juegos, pero quedaban tres hilos, uno corto y dos bastante más amplios. Febrero empezó de una forma predecible, con Infinite Wealth. Sin embargo, pasaron varias cosas en un parpadear de ojos. En PC Infinite Wealth, sí, pero también hubo unas pequeñas y afortunadas sorpresas. La primera fue Ultros, una interesante metroidvania que ocupó mi tiempo para la elaboración de un video para el canal. No fue tan extenso, pero sí suficiente tiempo como para que empezara a meter problemas en la planificación inicial. ¿Por qué? Porque no solo fue Ultros, también fue Helldivers 2. El título fue una clara sorpresa, y ocupó varias de mis noches de febrero. Por otro lado, el remake de Mario vs Donkey Kong para Switch fue una excelente aventura de un fin de semana, y nuevamente ocupó tiempo. Cualquier título que tenga un video o una reseña acompañada tomará más tiempo del que puedas ver reflejado en mis tablas. Serán 10 horas de Mario vs Donkey Kong, pero hay por lo menos una o dos horas más de mi tiempo invertidas en la reseña. Balatro apenas asomó su cara en febrero, pues ocupé el final del mes para Final Fantasy VII Rebirth. En este punto puedes ver que ignore Soma y tuve que tomar la decisión de dejar ir Octopath Traverse 2. No sé si entre tantos juegos tuve que dejar ir al rival más débil, pero lo vi como algo necesario si quería evitar un efecto bola de nieve. Tras haber jugado todos los primeros capítulos, casi todos los segundos capítulos, y uno o dos terceros capítulos, apliqué mi regla y dije adiós, quizás por ahora, a Octopath Traverse 2. Esto fue importante porque en marzo no fue nada sencillo. Marzo empezó con Final Fantasy VII Rebirth. Había que terminarlo para la reseña después de todo. Aquí pude notar un poco del efecto bola de nieve con mis tiempos. Después de MLB The Show 24, otra reseña que preparé, retomé Lice of Pi y Live Alive, pero… pues se metieron Balatro y Heldivers 2 de nuevo en mi camino. Balatro se metió mucho. Demasiado. Los números que tengo rastreando a Balatro no son para nada reales. Son más horas. Muchas más. Por otro lado, los títulos adicionales de febrero llevaron a que no pudiera terminar Infinite Wealth en febrero. Esto significa que ocupe mucho tiempo de marzo para terminar esta increíble odisea hawaiana. Eso sí, los últimos días de marzo fueron muy productivos. Dejé Lice of Pi y Live Alive prácticamente terminados, solo con segmentos restantes que terminaría rápidamente en abril. Estuvo curioso, pero sentí que abril era una oportunidad increíble. Era el primer mes en el que todos los juegos en mi lista eran títulos de años previos. Pude, por decirlo de otra forma, bajarle al acelerador y disfrutar de experiencias diversas e interesantes. Después de terminar Live Alive y Lice of Pi, creo que pude tomar descansos con varios juegos que fueron un agasajo. What the Bat fue divertido, Hard Spaceship Breaker fue relajante, A Space for the Unbound fue introspectivo y A Hat in Time fue una grata sorpresa. No solo porque seguía siendo muy divertido, sino porque me faltaba muy poco para terminarlo. Yakuza Kiwami sí fue un claro antes y después. Es un juego mucho más dramático y bastante más tardado. Sin embargo, fue una experiencia necesaria e importante para mi reto. Sorpresa sorpresa, Yakuza 1 a 6 están en mi backlog. El resto del mes fue agradable y optimista, con New Pokémon Snap y Zackboy a Big Adventure. Aventuras agradables y divertidas que no exigieron cambios de humor o seriedad constante. Resultó ser importante y necesario para los meses siguientes. Mayo fue, a mi parecer, el mes en el que todo terminó descarrilándose. En concepto, solo iba a jugar 4 títulos. Judgment, Paradise Killer, Persona 4 Golden y Soma. Este último por poco tiempo porque había jugado la primera mitad en enero. Títulos de duración variable, pero es factible terminar los 4, ¿no? No. Porque no son 4. Son 12 juegos. Eso sí, no dramaticemos tanto. Fueron 8 juegos más, sí, pero no todos fueron tan extensos. Hades 2 es un título en Early Access, por lo que no jugué tanto y decidí dejarlo ser. Su lanzamiento completo será en 2025 y para entonces creo que podré dedicarle más tiempo. Sandland resultó ser un juego bastante entretenido. Me interesó conocer este trabajo adicional de Akira Toriyama y su bucle de jugabilidad, así como su agradable estilo artístico, me hizo sentir que Ilka en realidad no es un mal estudio desarrollador, solo víctima de las circunstancias con Pokémon. Ahora, hablar de Rusty's Retirement sería un poco innecesario, creo. No ocupaba mi tiempo, pues era algo alterno a mi día a día. Igualmente muy tranquilizante, la verdad. Por otro lado, la última parte del mes resultó ser muy buena para el Luis que gusta de probar títulos del año. Another Craft Treasure es un muy buen Souls-like que logra crear una experiencia concisa y divertida. No tan estresante, y eso es bueno. Por otro lado, tuve un trío de juegos introspectivos con Hellblade 2, Indica y Animal Well. Sorprendentemente, Hellblade 2 me pareció el más débil de estos tres juegos, mientras que Animal Well es un increíble juego lleno de misterios e Indica es una versión más independiente de lo que busca Hellblade 2 como juego. Técnicamente hubo un juego más, el remake de Paper Mario The Thousand Year Door, y creo que aquí puedes darte cuenta de los problemas que están surgiendo. Son demasiados juegos y esto no está parando. Como hubo ocho juegos más en mayo, solo me vi obligado a aplazar Persona 4 Golden a junio. Igual iba a suceder, pero fue un poco más marcado. Ocupó toda la primera semana. Después de esto, afortunadamente, hubo varios juegos de corta duración, casi todos memorables y divertidos. Eso sí, unos más que otros. La idea era jugar siete títulos en junio, pero nuevamente hubo contratiempos. Elden Ring y su DLC muy particularmente. Ya que quería jugar Elden Ring en mi PC, me vi tristemente obligado a jugar de nuevo uno de los mejores títulos de los últimos años. Debo decir que esta experiencia terminó siendo contraproducente. Hoy en día siento hartazgo de Elden Ring y títulos similares, pero espero que eso pase eventualmente. Junio fue claramente un sprint, solamente derrotado por marzo y su cantidad insana de horas, gracias Balatro. Lo malo de esto fue que los sprints siguen de descanso y en realidad julio solo iba a ser más intenso. Julio eran solo cinco juegos, decía. No es tanto, decía. Es cierto, pero dos eran RPGs bastante amplios. Chain Decos y Bravely Default 2 fueron básicamente la principal fuente de emisoras. Seré honesto, para este punto sentía que no valía la pena forzarme a continuar, en especial con juegos tan repetitivos o similares. Esta era mi idea, y sí veo cómo me sucedió tras jugar más de un RPG al mes en el transcurso del reto. Parte de mi ideología consistía en tener variedad para evitar hartazgos de géneros. Había sido exitoso, pero no contaba con la astucia de juegos como Infinite Wealth o Rebirth. Afortunadamente hubo un equilibrio aquí, así como un potencial claro. Después de julio tocaba explorar títulos que no había jugado en lo absoluto. Experiencias nuevas cosas desde cero. Y eso resultó ser energizante. También muy, muy peligroso. Agosto siempre fue el mes más extenso en cantidad, nueve títulos. Pero curiosamente el más ligero en calidad. Los juegos de la lista eran cortos, tomando casi todos menos de ocho horas, una cifra que resultó ser incluso menor. Exceptuando un juego, me tomó en promedio cinco horas terminar cada uno de los títulos del mes. Creo que esto me revitalizó. Estaba jugando prácticamente un título nuevo cada dos días. Además de que en su mayoría eran juegos cumbre o clave de los últimos diez años de la industria. Podría hablar de alguno de los nueve juegos iniciales, o de los dos títulos que reseñé, pero al final el juego que fue la excepción, fue tal vez la experiencia más interesante. Incluso en términos de lo que significa este reto para mí. El juego en cuestión es Persona 3 Reload, mientras que 11 juegos tomaron en promedio cinco horas cada uno. Persona 3 Reload por cuenta propia tomó por lo menos 55 horas. Poéticamente 11 por 5. Hablemos por un momento de este juego antes de avanzar a septiembre. Los juegos de personas son relativamente formulaicos. Eres un joven adolescente que llega a una ciudad nueva por circunstancias sin importancia. Tus primeros días se ven interrumpidos por eventos sobrenaturales y encuentras la forma de manifestar tu subconsciente con tanta fuerza que adquiere una forma tangible. Después de una introducción, te ves envuelto en un año de escuela mezclado con un misterio recurrente, a través del cual conoces a nuevas personas que pueden convertirse en tus mejores amigos. Persona 3, un juego engañoso en su número, fue un cambio para la entonces serie de nicho. Esta tercera entrega es en realidad la primera en términos reconocibles. Respecto a esos términos, me refiero a los enlaces sociales, el esquema que va más allá de un RPG en el que atraviesas calabozos inclementes. En Persona 3, 4 y 5 hay más o menos dos fases, la construcción de relaciones y la exploración de calabozos. Cada día en el calendario suele tener dos momentos, en los cuales puedes decidir invertir tiempo en tus habilidades como persona, en tus relaciones interpersonales, o en tu crecimiento o el de tu equipo como combatientes. Llegas a inicios de abril y terminas tu aventura a inicios de marzo. No es un año tal cual, pero verdaderamente llegas a sentir el peso del tiempo en tus manos. El misterio de Persona 3 está centrado alrededor de la hora oscura, una hora 25 de cada día, en la que la gente común y corriente pierde conciencia del mundo a su alrededor. Sin embargo, este mundo sigue avanzando, con una torre inmensa dominando el paisaje de la isla donde está la nueva escuela de nuestro protagonista. Tartaro, la torre en cuestión, es el principal calabozo del juego. El objetivo de Seas, el escuadrón escolar del cual formamos parte, es llegar a la cima para resolver el misterio detrás de la hora oscura. Como muchas personas seguramente hicieron, Persona 3 Reload se convirtió en mi tercer título de la serie. En reversa, jugué Persona 5, 4 Golden y ahora 3 Reload. Muy particularmente, empecé a jugar Reload sin esperar terminarlo. A fin de cuentas, era 15 de agosto y pensé que podía darme la oportunidad de empezarlo para ver si el título debía formar parte de mis juegos del año. Queda claro que sí, pues lo terminé. Sin embargo, quiero contarte algo que me pasó con Persona 3 Reload. Sin darme cuenta, estaba teniendo un muy buen progreso con los enlaces sociales del juego. Era octubre en el juego y estaba encaminado a poder terminar todos los enlaces a satisfacción. Me planteé entonces, conseguir ese logro. Revisé los días de disponibilidad de cada enlace social y, según lo que pensaba, hasta tendría días de sobra antes de la batalla final. Sin embargo, mientras pasaban los meses en el juego, surgían situaciones inesperadas. Tus amigos estudiantes no pueden salir contigo en temporada de exámenes. Otros amigos no pueden estar contigo por su involucramiento en misiones. Hay eventos que el calendario claramente no desglosa, pues son spoilers de la historia. ¿Qué terminó sucediendo? Era el último día posible para que desarrollara enlaces sociales. Tenía todos menos uno al máximo. Faltaron cinco días. ¿Era posible evitarlo? En teoría sí. Había regresado una semana de tiempo en el juego para prevenirlo. No fue suficiente. Persona 3 Reload es el juego más definitivo de los tres que he jugado en la serie respecto a la importancia de aprovechar tu tiempo. A continuación hay spoilers sobre el desenlace del juego. Si quieres evitarlos, puedes saltar a septiembre, al punto en pantalla. Muy bien, ahora sí. Persona 3 Reload empieza con la llegada de nuestro protagonista al dormitorio, y es ahí que firmas un contrato con una declaración bastante clara. Tú, quien protegería el destello del futuro finito. Tienes un solo año. Sal adelante y vive en el tiempo que se te ha dado. ¿Quién diría que lo que firmas con entidades sobrenaturales se volvería real? Así como dice el contrato, no es solo que el juego toma lugar durante un año. El protagonista tiene los días literalmente contados, y si llegamos al jefe final, el último ataque disponible le drena todos sus puntos de vida. Durante un mes entero, el protagonista espera la llegada del final del año escolar, buscando cumplir la promesa de un reencuentro entre el grupo de amigos que salvó al mundo. Cuando el momento llega, todos los miembros de sí recuperan la memoria. Mientras llegan al techo de la escuela, uno por uno, el protagonista solo empieza a sentir cansancio, y el juego te da dos opciones. Cerrar tus ojos o estar muy cansado y cerrar tus ojos. Cuando el juego te dijo que tenías tiempo limitado, lo tenías. Y no te estoy hablando solo del tiempo para formar relaciones en el juego, es el tiempo que tenía el mismísimo protagonista. No tengo que ponerme a decir que la vida es como persona, porque eso suena como un chiste muy malo. Más bien, creo que juegos como persona logran encapsular de una muy buen forma la naturaleza de la vida. Tienes tiempo limitado en este juego, en este mundo, en esta vida, y tienes que decidir cómo lo vas a utilizar. A veces, por más que planees, las cosas no saldrán como esperas, y tienes que afrontarlo. Eso sí, persona es un poco más práctico al dejarte regresar unos días en el tiempo. La realidad permanece. Persona Trashy Load, entonces, cerró mi mes de agosto con una reflexión que había asomado su cabeza en junio con Persona 4 Golden. Aquí no hubo de otra más que afrontarla de lleno. Paremos nuestro camino por esta línea de pensamiento y continuamos con septiembre. No te preocupes que vamos a volver pronto. Agosto terminó causando un efecto dominó, quizás. Ya que me decidí a terminar Persona Trashy Load por lo cerca que estaba del final, terminé usando menos del tiempo que pensaba para preparar videos, llevando a que entonces usara gran parte de mi tiempo libre en septiembre para compensar por el tiempo perdido. No encontré el botón de retroceso en el tiempo como con Persona. Septiembre fue un mes agradable, pues pude jugar títulos mucho más cortos que Persona. Siendo Yakuza Kiwami 2 la excepción, todos los juegos tomaron menos de 15 horas. Encontré cosas no planeadas, pero maravillosas, como Astro Bot, Zelda y Thank Goodness You're Here, así como el remake The Age of Mythology. Sin embargo, debo admitir que a partir de mitad de mes no pude encontrar el mismo tiempo que antes, además de que empecé a sentir cansancio inimaginable por pendientes externos del resto de mi vida. Como que el tiempo no bastaba para hacerlo todo, tuve que dejar atrás a Plague Tale Requiem e incluso mi exploración de Batenkaitos para un futuro video. A fin de cuentas, todo se puede hacer. No tengo una bomba sujeta a mi pecho que explota si no termino todos los juegos de la lista después de todo. El tiempo cobró factura, pero decidí dejar ir estos dos juegos para otra ocasión. Septiembre conectó inmediatamente con Octubre, un mes en el que decidí tomarme las cosas con todavía más calma. Tuve dos títulos a reseñar, pero fueron extremadamente agradables y sencillos. Aventuras compactas con Sonic X Outer Generations y una campaña clara y sencilla en Undisputed. Por otro lado jugué 1000 Times Resist, Sifu y Signalis, los cuales fueron aventuras de duración mediana y muy satisfactorias. También puede que haya empezado Metaforry Fantasio, el RPG fantástico desarrollado por los creadores de Persona, pero para nada con el objetivo de terminarlo. Aquí sí no tuve el tiempo para seguir a tal ritmo como lo tuve con Persona 3 Reload. Aquí, eso sí, tuve que poner un alto a las cosas. Porque sé que dije que iba a jugar algunos títulos en noviembre o diciembre, llegó un punto en el que tengo que parar y, pues, ponerme a escribir y grabar esto que estás escuchando. Entonces, en noviembre, más que jugar fue reflexionar. En mis cálculos contemplados, había colocado 57 títulos, pero en mi escenario realista, el cual era un poco menos exigente, la meta establecida fue terminar 50 títulos en el transcurso de 2024. La realidad no fue nada alejada. Empecé 74 juegos, siendo 43 de años previos y 31 de 2024. Terminé todos menos 2, Octopath Traverse 2 y Metaforry Fantasio, siendo este último un pendiente de diciembre y de 2025. Me está gustando mucho hasta ahora. Eso sí, la idea era que tenía 100 juegos en backlog. Quizás más, quizás menos, pero esa era la cifra que había alcanzado luego de haber meditado sobre qué juegos en verdad iba a explorar, más allá de justificar mi compra durante alguna oferta en Steam. Si lo vemos de esta forma y tomando lo aprendido de este año, la realidad es que estaría jugando aproximadamente 40 juegos de años previos, y eso pensando que, oh sorpresa, cada año añade juegos nuevos al backlog. Pude detectar 10 juegos de 2024 que me interesan para jugar en el futuro. Esto significa añadirlos a la lista eventualmente, en algún punto de mi vida. Asumiendo que cada año pone 10 juegos más en la pila conceptual, significa que ahora me faltan 67 juegos, no 57, ya ves posiblemente hacia dónde voy. Hice una estimación de cuándo iba a poder terminar todos los juegos de mi backlog. Los 100 títulos que mencioné al inicio del año podrían terminarse, entre 2025 y 2026. Eso incluso con escenarios conservadores. Pero añade esos 10 juegos al año, añade títulos que salgan durante esos mismos años. Va a seguir extendiéndose. Si añado los otros juegos que he encontrado de recomendaciones y descubrimientos fortuitos, la lista crece y crece. Considerando que cada año, por el mero curso de la vida, estaré jugando menos y menos, la realidad es que, estaría terminando todo mi backlog existente a mediados de 2031, celebrando los 10 años de este canal de YouTube. Así que, hablemos de eso por un momento, de la vida y de cómo avanza. No quiero ponerme filosófico. Tampoco es que este video se trate de eso. Pero creo que puedes ver por qué Persona 3 me impactó de la manera que lo hizo. Tener un reto en el que tengo tiempo limitado para terminar juegos. Procedo a empezar un título que no tenía planeado, y dicho título me demuestra que no voy a poder hacerlo todo, ni a la primera ni a la segunda. Porque la vida a veces solo te da una oportunidad para hacer las cosas. No vas a hacerlas bien o mal, simplemente vas a hacerlas o no. Y poder ponerme al tanto con una cantidad inmensa de juegos fue increíble. Fueron títulos que no pude disfrutar por falta de acceso a las consolas en las que salieron originalmente, o incluso por no haber podido comprarlos en su momento. Emprender este reto fue indudablemente un regalo, y una oportunidad de apreciar las cosas que tengo. Te replanteo lo que dije en el apartado anterior, tengo suficientes juegos en Steam como para jugar durante 7 años. Francamente es ridículo. Los videojuegos siempre cargan con el estigma de ser un hobby para niños o jóvenes, y la realidad es que esto se nota por la cantidad de tiempo que nos exigen. Ya sean títulos AAA con campañas de más de 50 horas, o juegos como servicio que te piden al menos 2 horas diarias 5 días a la semana. La realidad siempre va a hacer que es más atractivo ver una película de 2 horas que dedicarse a un juego de 50. Son 25 películas. Sin embargo, estos intercambios me han parecido bastante interesantes. Son peras y manzanas. En teoría, puedes disfrutar más historias o ideas más variadas al experimentar obras diferentes, sí. Pero también, no todos los juegos toman 50 horas, así como no todas las series de televisión son de 6 capítulos. He encontrado en poder decidir que quiero jugar un gusto inmenso. Tengo opciones y he podido deshacerme de mi parálisis de la elección. He encontrado la capacidad de planear lo que sigue sin sentirme abrumado, de dejar ir. Aunque no lo parezca porque solo dejé un juego abandonado, muchos juegos que normalmente habría terminado al 100% se quedaron incómodos y tranquilos 51 y 78%. Y bueno, un Persona 3 Reload con todo menos un logro, ¿verdad? La vida sigue, la vida avanza. Cuando estés escuchando esto, me habré casado. Compartir la vida con alguien es uno de los más grandes regalos que podemos llegar a tener. Y tengo esa fortuna en mi corazón y mi día a día. Por supuesto que no voy a dejar de jugar o de hacer videos. De hecho, es gracias a Lili que he seguido haciendo estos videos. Pero es válido preguntar. ¿Qué sigue para el próximo año? 11 meses. Eso dura Persona 3 Reload en el calendario del juego. Curiosamente, ese es el tiempo que terminó tomando este reto, entre videos, juegos y reflexiones. Probar juegos viejos es como ver una película de hace algunos ayeres. Entiendes cómo fueron influencia en el futuro e incluso puedes ver cómo es que algunos juegos siguen siendo los mejores sin importar el tiempo que pasa. Mi idea inicial era hacer este reto durante dos años, teniendo una reflexión al final de cada uno. Ahora que el reto parece no tener fin, no estoy tan seguro. Por el momento, creo que sí puedo admitir que me ha gustado hacer actualizaciones mensuales. Ayuda a materializar todo lo que he hecho mes con mes. ¿Seguiré haciéndolas? Es la intención. Por lo menos quiero hacer un video más, resumiendo lo que jugué a finales de año, porque pudiera ser posible que mi juego favorito 2024 sea algo que ni siquiera haya empezado en 2024. Aunque bueno, eso lo veremos en su momento. Antes de terminar, unos datos duros sobre el reto. Después de empezar 74 juegos, en los cuales pasé 889 horas en el transcurso de 10 meses, puedo decirte que el juego más largo fue Final Fantasy VII Rebirth, el cual me tomó poco más de 67 horas. El juego más corto, por otro lado, fue Click Holding, el cual me tuvo rehen mientras cliqueaba y cliqueaba por solo 42 minutos. La serie que más presencia tuvo en el calendario fue Like a Dragon antes de Yakuza, con 4 títulos, Infinite Wealth, Judgment, Kiwami 1 y Kiwami 2. Para sorpresa de nadie, el género con más representación fueron los RPGs, con 11 títulos en la lista. Técnicamente, el juego que más tiempo me tomó terminar, en cuestión de días, fue Soma. Lo inicié un 25 de enero solo para terminarlo a finales de mayo. Fueron 6 horas esparcidas en 5 meses. Ahora bien, si hablamos del título que más días jugué, ese premio va para Like a Dragon Infinite Wealth. Por supuesto, si no contamos balatro en mi celular. De eso mejor no hablemos. El ecosistema con más representación fue, de nuevo, para sorpresa de nadie, PC, con 44 juegos. Esas ofertas de verano son poderosas, Steam. Y bueno, el mes con más juegos. Ese de hecho fue un empate entre mayo y agosto, ambos con 12 juegos por mes. Es un poco difícil escribir esto, pues es el cierre de un reto que requirió bastante compromiso. Por otro lado, me alegra sentirme satisfecho del trabajo realizado. Si fuiste parte del reto en el transcurso del año, quiero agradecerte por unirte a la idea. Más de un juego se ha sumado al backlog de las recomendaciones de los comentarios. Void Stranger, Stellar Blade, The Block is Quire. Y esos son solo algunos ejemplos. Esta es tu oportunidad para plasmar lo que lograste. Hiciste bien en llegar tan lejos. Nos vemos pronto con más videos, muchos con ideas que surgieron de este mismo reto. Yo fui Luis. Nos vemos a la próxima. Gracias por estar aquí.